Bueno, 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 ¿qué tal gente? ¿Cómo andamos? Hoy estaremos jugando en Gelavis, una serie hardcore con la misma temática de permadeth, o sea, cada X días habrá cambios de dificultad que harán que cada vez se vuelva más difícil la supervivencia. Por ejemplo, en el día cero estaban los siguientes cambios de dificultad. Por cada muerte tendremos 30 minutos a 2 horas de noche infinita. Todos los jugadores reciben un tótem antes del día 10, cosa que agradezca un chingo. La Nedra es ilegal, o sea, que no la podemos esperar de ninguna manera hasta el día 10. Y todas las granjas están prohibidas, ya sea de oro, caña de azúcar, mobs, experiencia, todas están prohibidas. Ok, entré al servidor poco después de la inauguración, recibió un tótem en mi medio stack de palm y me fue a recolectar madera, piedra, caña de azúcar y otras cosas para luego irme directamente con mi compañero Kevin que estaba en una mina recolectando materiales. Además era una gran opción ponernos a minar, ya que había una persona que ya había muerto iba a ser de noche durante bastante tiempo y hasta la superficie era peligroso si teníamos en cuenta que no teníamos ni siquiera armadura. A partir de ahí nos pudimos a minar un montón de iron para hacernos full iron los dos y hacernos un yunque para juntar objetos con el encantamiento cuando consideramos diamante que lo hicimos y con eso la mesa de encantamientos que nos permitiría tener aún más probabilidad de subir en el nether. Porque sí, íbamos al nether. Porque queríamos pociones de una, realmente no era para nada una buena idea si nos podemos pensarlo seriamente, pero eh. Porque, si yendo al nether le ponemos más atención a la cosa, pues casi sea, ¿no? ¿no? El próximo episodio que saldrá la semana que viene Les mostré todo lo que hicimos en el Nether Y como terminó muriendo Kevin Yo que quiero dedicarle un capítulo solo al Nether Pero como estarán viendo conseguí las varitas Y bastantes berruas del Nether Por lo cual cumplí el objetivo Conseguir material para producciones Pero el costo fue demasiado grande A partir de eso me puso a minar para conseguir diamantes Y con eso la armadura de diamante Al final conseguí 15 diamantes Que no está nada mal la verdad Me encanté la armadura Fabriqué pociones Y luego de eso fue al Nether de nuevo Para seguir explorando Salí con vida Que perfectamente pudo no haber sido así Y empecé a mudarme de esa mina en la que estaba Usé portales del Nether Pero me lejos sin necesidad de caminar No sé cuántos mil bloques Y aparecí en el mar Pero moví el portal hacia una costa En la cual sería Un lugar perfecto para hacer mi base Y que bueno Que me moví usando portales Porque si no Me iba a llevar bastante Mucho tiempo Llevar todos los ítems De un lado a otro Y me iba a tomar una eternidad Que haríamos sin el Nether Luego de eso volví a minar para estar de una buena vez full diamante Y así no tener tantos problemas Lo cual salió bien Y conseguí una gran cantidad de diamantes Más que suficientes para mi armadura y herramientas También cabe recalcar que se ante un nuevo cambio de dificultad en el día 3 Casi que se exponen mobs del día 10 como creepers eléctricos o zombies full iron Con espada de diamante y aspecto de crío Andaba teniendo un problema bastante fuerte con la comida Digo en serio Estaba muy mal de comida Y estaba encontró una aldea con bloques de heno Para así hacerme un montón de pan Y no tener que preocuparme por comida en un buen rato Y partí montando en burros En busca de aldeas para solucionar mi problema con el hambre Encontró unos lobos Los cuales doméstica Un bioma de mesa Que nos iba a venir bastante bien en un futuro Y varias aldeas De las cuales Que suficiente bloques de heno Para volver a base Y no tener que preocuparme por comida Por mucho tiempo Y como ya dije anteriormente Y bueno esto sería todo lo que hice Del día 0 al 4 Tal vez parezca que no hice mucho Pero todavía falta lo que hice en el Nether Que como ya dije Subiré la semana que viene Espero que les haya gustado este video Esto fue todo Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!